Bueno, estamos en General Alvear y bueno, nos encontramos andando por la huella con un payador que lo tuvimos el gusto de tenerlo en un encuentro payador. Muy buenas tardes, amigo Facundo Quiroga. Bueno, buenas tardes, gringo, y gracias por esta oportunidad de poder dialogar con tu gente y de estar un ratito que sea en tu programa. Sin igual a dudas. Che, Facundo, bueno, nos encontramos de vuelta acá, linda fiesta en General Alvear. Sí, un marco de gente importante, todo salió bien, las genetías fueron buenas, y de compartir con estos compañeros que estuvimos, como Lidio Pampa y Nahuel Pellejero, y Martín García, el jovencito con mucho futuro. Hemos pasado un domingo hermoso, al que estamos acostumbrados en pasar en fiesta, pero siempre encontrándolos con amigos. Che, Facundo, bueno, contame un poquito dónde has andado, dónde vas a andar el fin de semana ahora. Con mucho trabajo, el fin de semana pasado estuvimos en dos fiestas, justo el fin de semana. Estuvimos en Líbano, sábado y domingo, y sábado de la noche en Calvo, cerca de Dorrengo, en el encuentro payadores. Y este fin de semana que viene ya nos vamos a lo que es la fiesta de las encadenadas, para estar compartiendo desde el día miércoles, ya cantando en el escenario mayor, y después lo que es jueves, viernes, sábado y domingo con la genetía. Bueno, Facundo, bueno, gracias, nos vamos a estar viendo si Dios quiere, y bueno, en cualquier momento estamos pegando los gritos. Bueno, Facundo, ¿cómo se despide, como te dicen a vos, el caudillo Facundo Quiroga de las cámaras de Camperiando para la gente de Tradillo? Y me voy a despedir, como usted me lo pedía, con un poco de poesía, que aquí le quiero decir, y simplemente esgrimir lo que me encuentro pensando, y me voy improvisando, medio tirando unos botes, con un saludo grandote para todo Camperiando. ¡Qué grande! ¡Facundo Quiroga! ¡Facundo Quiroga! ¡Facundo Quiroga! ¡Facundo Quiroga! ¡Facundo Quiroga! ¡Facundo Quiroga! ¡Facundo Quiroga!